Hola gente, bienvenidos al canal de MIGCOOGLEZ y como lo prometido desde duda estamos en el segundo capítulo de Mirror's Edge para jugar lo que es la tercera misión. Quería comentaros un par de cosillas, quería contaros un poco la historia de este juego. El juego está desarrollado en una distopia, una distopia es lo contrario a una utopía, es algo que no se desea, nadie lo quiere. Y lo que hacen estos runners es transmitir información, son personas entrenadas y sirven básicamente para mover información por los tejados y demás sin ser descubiertos. Son como una especie de espías, pero la historia tiene más trasfondo que la iré contando conforme vaya pasando la historia. Tiene mucho que ver Face, ya lo veréis. Y nada, vamos a darle a continuar la partida, bueno, los episodios que jugamos, la intro, el entreno, el filo y el episodio de vida, ¿vale? Vamos a darle a aceptar, aquí abajo. No, me cago en la leche, puta, a loquito, ¿vale? En un momentito. No, no quiero entrenar, no quiero entrenar, salto dentro de la menú principal. Vale, gracias, gracias, pensaba que no me ibas a dejar. Vale, el juego, también me equivoqué cuando lo dije, salió en el 2009, ¿vale? Para PC. Para Xbox 360 Play 3 salió en el 2008, ¿vale? Para que lo mejoraron para hacer y demás. Está hecho en el motor Unreal 3. Y la iluminación está hecha con ayuda de disc, ¿vale? De los de Battlefield. Vale, pues vamos a jugar un poquillo, ¿vale? Esta vez no sé cuánto tiempo jugaremos. Tengo unas ganas enormes de pasar, pero la verdad, o sea, tengo un hype y no lo puedes ni creer. ¡Qué leyes! ¡Qué leyes! ¡Qué leyes! ¡Qué leyes! ¡Qué leyes! ¡Qué leyes a correr! ¡Qué leyes! No he dado ninguna ley, por Dios. Bueno, en verdad somos prófugos, no somos gente que está un poco al margen de la ley. Ahora cuando fuera bajo un poco el volumen, yo tengo ese pedadito. Vale, van a abrir fuego. Eso es malo. Es un canal de un río. Creo que es poesía de inventar a por los palos y ya no es rápido. ¡No! ¡No! No es que haga más que me lo puedo, que hay falta, pero... No es que es imposible, ¿vale? ¡Salde, los canales, Rey! Tienes un acceso de mantenimiento cerca. Te buscaré otro camino. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Vale. El helicóptero se va. Parece que tienes vía libre. Me cago en la puta madre. ¡Eh! ¡Oh! Ya estoy abajo. ¿O no? No sé. ¿Qué ha pasado ahí? No entiendo. ¿Qué ha pasado? Eh... Me falta perfeccionar a muchas cosas, eh. Yo luego veo pros jugando a este juego y flipas la cantidad de cosas que hacen. Vale. Pero, pero vamos a ver. No puedo saltar. ¿Y si? ¿Eso o qué? Me voy a poner la agencia. ¿Vale? ¿Por aquí? Y así por aquí. Si os interesa este tipo de juegos, los speedrunners que hacen, eh... Los jugadores que juegan este juego para ver quién lo hace lo más rápido posible. Es una pasada verlos, ¿vale? Os lo digo ya. Pero con el corazón. Por favor. O sea, con la... En el puño de corazón. ¿Qué narices tengo que hacer? Pon la escaldilla ahí... Vale, pero... ¿Cómo subo? ¿Cómo se supone que subo? Vale. Creo que ya lo tengo. No. Tengo que saltar un poco más antes. ¿Puede ser? No. ¿En serio? Vamos a ver. Si voy por aquí hago así... Vale. me estás tomando el pelo. A ver. Y hago así, hago así... y salto. ¿Y por qué no salto ahora? Hay que subir por aquí. No. Tiene que ser en diagonal. No entiendo, no entiendo este puzzle ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Amigo joder, que parezco tonto a veces, vale, 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 que parezco tonto a veces, que hay bordes, a ver, que hay un borde, por favor La verdad es que me ha costado, seguramente lo hubierais visto vosotros, 2, 3, 9, 4, puede ser un easter egg, easter egg Vamos a abrir Tengo unos planos, debería haber una salida en el otro lado, hay que avanzar bastante Por aquí, no sé, me siento más seguro, porque pienso que por el centro van a ir como policía o algo así No entiendo de seguridad Vale, joder, con el botón derecho Vale, nos quedaría allí, me interesa, va a tener que subir si o si, seguro Esas tiernas se cantan, eh, molan mucho No importa, nos deja, pero por este sí Eh, que llevo, vale Más bien, no me dejes pasar por allí, eh si quieres porque me dices por ahí vamos activar eso otra forma aquí otra forma aquí vamos a subir aquí a ver, a ver, a ver vale, muchas escaleras, guay ya sabido que tenía truco Juan Martínez la ratita, hola rata no hay nada por ahí no hay nada vale, es muy difícil caerse con el equilibrio así que continúa, la pasma podría aparecer no me digas estoy recibiendo algo parece que han previsto que te meterías ahí y han enviado francotiradores ¿qué dices, loco? ¿dónde están? ¿dónde están? me están apuntando con francotiradores Dios mío de mi vida es un salto de fondo muy grande no sé si llegaré pero bueno ¿por qué me están buscando así? si yo no he hecho nada simplemente encontrar las pruebas que incriminan pero pasa de ahí pero bueno he apretado la E, ¿vale? para ralentir el tiempo ¿era la E? la R retraso, mi retraso disparado a matar disparado a matar ¿sabes? no quiero morir acabe con esos francotiradores o evítalos pero pasa de ahí vale perfecto voy a matarme, ¿vale? eh, solo no no, soy pacifista vale es que habrá algo por aquí alguna caja así algún maletín tiene que haberlo, ¿no? por ahí me parece aprovechar a verlo ahí parece que bueno no bueno por curiosidad, ¿no? esto más que nada y por morir también vale vamos a hacer los maletines ¿vale? vamos a seguir vamos a escapar de aquí cuando antes vale 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 no me está escuchando Hay dos, tío ¿Cómo los paso? Vale, unas tublinas allí Muy ricas Ya voy, ya voy, ya voy Me van a disparar Me van a tirar por la... Están disparando Me van a morir Estos son muy malos, estos policías ¿Serán colombianos? No existe avión de gancho Vale, yo se vea que para los palos A ver Por lo menos tengo que salir A la puerta 20 Están dentro, sal de ahí, Faze ¿Tienes que no tengo que salir? ¿Tienes que no tengo que salir? Me están disparando Me están disparando Me están disparando No sé por dónde tengo que salir ¿Es algo, fío? En serio, es algo Que no confío ¿Para al otro lado? No sé por qué Me están disparando Y que no me dan No sé si me dan Pero bueno Vamos, no Están con una gran dede Ahora recuperamos vida Un poquito Qué listo soy A ver, vamos a ver Querida amiga Vale Eh, vale Vamos a ir tirando al agua Eh, ¿por qué no? Seguro que les he entretenido Bien Tanta cantidad grande Así que, guay Al siguiente capítulo Desde la venta Y tomamos la cama Este es el acceso Que estoy pensando ¿Vale? La me gusta Para, para escapar Lo, no Este es el acceso De Hampton Town Tu salida, Faith Jackknife está cerca Vale, va Baja arriba Me gustaría escalar Sí Estar en esta forma Que está Faith La verdad es que Tiene unos brazos Que flipan Muéreme En serio Vale Si lo estoy haciendo bien Yo no sé por qué no se coge Es que hay momentos Míralo, ¿ves? Eso Porque he saltado Lo juro He saltado Y no se ha cogido Vale, aquí A ver ahora Vale Vale Caleta Válvula Guay Esto para Supongo que está para pasar Para abrir la puerta Vale Perfecto Vale Bastante bien, ¿no? Bastante bien a la subida Yo creo que tengo que saltar a la carga, ¿no? Cuando Están saliendo de la superficie ¿Qué guay? Este capítulo a lo mejor dura 20 minutos Vale Uh, qué real Qué horror No sé pa' dónde voy Y es que yo Eh, no hay fin Que horror Que horror Tengo que saber Que horror No hay mal Que horror ¿Quién es? ¿Está en esa hora? Ataca de la sospechosa ¡Va! 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 Vale Atacada sospechosa Me están esperando ya arriba ¿Qué hago? Vale, voy Aquí ya he ido Y es imposible Nada Nada, vamos a ver Que horror Nos puede ser El triple este Vale Esto va a quedar Segunda Vale Vale Todo esto está vallado Electricidad Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Quitasela No, tío, no No Bueno, lo meto pasando esta parte, ¿vale? Y dejarlo por aquí Y dejarlo por aquí No, no puedo ir a donde quiera ¿Puedo ir a por aquí si o si? ¿La vende? Ah, vale, ya sé, ya sé ¿La vende? Ah, vale, ya sé, ya sé ¿La vende? Ah, vale, ya sé, ya sé ¿La vende, no? No 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 No, 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 no. Los camiones. Los camiones. Vale, eh... Sí, es posible que salgan los camiones, ¿no? ¡A la cara de la gente! ¡A la cara de la gente! ¡A la cara de la gente! Tío, 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 ¿por dónde volviste? Me vienen como... Cercado, es imposible, ¿no? Que avance. Voy a hacer que vaya por aquí, por aquí, por aquí. No, no veo nada, interesante. Vamos, 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 vamos. A ver, ¿y hay alguien más? Me interesa recuperar... Vale, ¿y ahora qué? Vale, ya me he pasado esta parte. ¿Por la casa? ¿Por la casa? ¿Dónde me deja? ¿Qué narices? Ahora con el left shift. O el shift, me ponía que me indicaba el camino. Ah, vale, está la puerta ahí. Vale, ¿y cómo he pasado? Vale, esto es lo que he entendido yo desde el principio. Pero es demasiado obvio, pero bueno. Vale. Hola amiga Vale, veintiscient minutillos De capítulo, no está nada mal Jack Knight, podría saber algo sobre el asesinato De Pove, así que no dejes que te saque De tus casillas, ¿vale? Pero un runner bastante decente A saber para quién estará trabajando ahora Jack Knight, ese parece ser el enemigo final ¿No? El boss, el jefe Vale, cuando hay un punto guardado Lo dejamos por aquí, ya vemos Segundo capítulo Nada mal, la verdad, que nada mal Es ella Es a ella, es él ¿Qué haré? No, sube, eh, cuando quiera Hola compañero Pero por qué, por qué El jefe salgo No, sube 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 Nota Mierda, eres muy rápido, lo he perdido. ¿En serio? A ver si está bien, vamos. Aquí, ¿dónde? Está por aquí, ¿no? Sube, 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 sube. Hola, compañero. Vamos a pedirla por quinta, ¿eh? Hola, compañero, compañero. Hahaha ¿Vale? No, ¡Vale? Con el salón... ¡Vale! Cuenta woman. Poderita dato. Absolutely. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me pidió que lo buscaras y las cosas se ponían feas. La han detenido. Y tú no serás la sospechosa a la que vieron huir de la escena del crimen, ¿verdad? Pues verá, es difícil recordarlo con un arma apuntándome. Sé lo que eres. Usted sabe que fue una trampa, ¿verdad? Yo sé que Kate no sería capaz de algo así. Pero mi capitán está haciendo preguntas difíciles y ni siquiera me dejan verla. ¿Qué sabe de algo llamado Icaro? ¿Por qué? Lo mencionan aquí. Pop lo tenía en la mano. Creo que es de su diario. ¿Robaste pruebas? Kate es mi única familia. Los polis no duran mucho en la cárcel. Si la culpan de esto, será su sentencia de muerte. No te detendré. Se lo debo a Kate. Pero muchos lo intentarán. Y tampoco podré detenerlos. Será mejor que aprendas a correr. Es lo que mejor sé hacer. Vale, perfecto. 37 minutos de capítulo. Espero que os haya gustado esta segunda parte de Mirror's Edge. Y... Vamos a dejar por aquí, ¿vale? Con estas bonitas vistas. Y nada, espero que os guste el juego y que les apoye, ¿vale? Como siempre os digo, eso me ayudará a seguir subiendo contenido, ¿vale? Y sin más, pues, voy a hacer a la Lua Bar para despedirme. Un saludo, chicos, y hasta la próxima. ¡Wooowowowowowowow!